Por más de 20 años, las corporaciones como Monsanto, DuPont y Bayer han alterado los genes naturales de nuestras plantas y animales, que también controlan casi todo el mercado de semilla y pesticidas en el mundo. Nos han mantenido en la oscuridad sobre los productos que contienen organismos genéticamente alterados. El simple uso de pesticidas se vincula con defectos de nacimiento, linfoma, trastornos sombronales y cáncer para nombrar algunos. Quitémonos la venda. Vote este noviembre porque todos tenemos el derecho de saber lo que contienen nuestros alimentos. Para más información, visite la red de acción contra los pesticidas en pana.org o californiarighttoknow.org. Gracias por ver el video.